¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Funcionó! Ahora sí me puedo ir a la playa y visitar toda mi juventud algo que contigo no pude hacer pero bueno, hay que irte y alimentarte muy bien Ay, mi amor estos 10 días fueron los más relajantes que he tenido en muchísimo tiempo Ya te dije, mi amor, que conmigo lo ibas a pasar súper bien Sí, mi amor Vamos ¿Qué pasó aquí? ¡No, no, no! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo, mi hijo! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¡Dígame qué le pasó a mi hijo! Lo siento señora, no puede pasar Estamos en el levantamiento del cuerpo de un menor ¡Mi hijo, por favor! ¡Le vuelvo a mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo, por favor! ¡Mi hijo, por favor! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué llores? Si esto que pasó es por tu culpa No, 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 no. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vamos. Dios mío, pero si es mi nieto. ¿Por qué llora tanto? Ay, mi hija, ¿qué le pasa que no lo calma? Ay, no. No puede ser. ¿Ahora quién viene a molestar? Ay, ya mi amor, no le des importancia. Mejor sigamos con la nuestra. No, no, ¿sabes qué? Ya me estresé con la bulla de ese niño. Haz el favor de calmarlo y dirá a ver quién es. Ay, mi hija, ¿qué pasa? Que la criatura llora tanto. ¿Por qué no lo calmas? ¿Acaso está enfermo? No, mamá. Lo que pasa es que es un niño verinchudo que no se puede aguantar un rato en el suelo. Eso es todo. ¿En el suelo? ¿Qué te pasa? No, 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 no. Mamá, ¿qué haces? ¡Espera! ¡Mía! Ay, mi amor. ¿Cómo puedes hacer esto? Dejas al niño al piso para hacer tus cochinadas. Dame mi hijo. Mamá, no te metas, ¿quieres? Él es mi hijo y puedo hacer lo que yo quiera. Y lo puedo criar como yo quiera. ¿Entendiste? Mira, hija, lo que estás haciendo está muy mal. ¡No puedes descuidarlo así al niño! ¿Sabes qué? Vete de aquí. ¡Vete! Que te vayas. ¡Allá, vete! ¡Cállate! Por fin mi hija está tomando conciencia. Y está cuidando a mi nietecito como debe ser. ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Mi mamá no se dio cuenta de nada. Ahora sí nos podemos ir de fiesto, mi amor. Claro que sí, mi vida. Vamos. Mi amor, vámonos de vacaciones unos días a la playa. ¿Qué dices? ¿Qué? Pero... ¿Con quién voy a dejar el bebé? ¿Y eso a ti cuándo te ha interesado? En varias ocasiones lo hemos dejado solo. Y nunca le ha pasado nada. Sí, pero solo ha sido un día, nada más. Bueno, bueno. ¿Sabes qué? Si tú no puedes ir, buscaré a alguien que sí pueda acompañarme, ¿ok? Nos vemos. No, no, no. Espera. No te vayas. ¿Sabes qué? Tiene razón. Pero... ¿Con quién dejó el bebé? ¿Y para qué tenemos ese maniquí? Si no, para que cuide de mí. Tiene razón. Eso voy a hacer. A ver. Pero bueno, apúrate, apúrate. Te espero abajo en la sala, ¿ok? Ya. No, no, mamá. Yo no quería que esas cosas pasaran. Yo no quería que le pase nada a mi hijo. Yo no quería divertirme nada más. Así es que usted es la madre descuidada que dejó abandonado al niño. No, mi niño. Bueno, él es tu hijo, así que yo aquí no tengo nada que ver. Mejor me voy. No, no, no. No te vayas. No te puedo decir. Y tú me dijiste que lo hará. No te vayas. Mira, te voy a explicar una cosa. Él era tu hijo. Era tu responsabilidad y tú tenías que cuidar. Yo aquí no tengo nada que ver. Hasta luego. Si ves, hija. Esa es la clase de personas que te rodean. Personas que a la primera dificultad te dejan. Pero a la única persona que te necesitaba, la abandonaste. No. Yo solo quiero que me devuelvan a mi hijo. Devuélvanme a mi bebé. Mi bebé. Mi bebé. ¿Pero qué pasa? Mi bebé está vivo. Mi bebé. Sí. Está vivo, hija. Porque yo lo salvé. Mi bebé. Mi bebé. Mi hija. ¿Qué le pasó? Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo creer que mi hija haya llegado a tal extremo. Mi amor. Mi amor. Es increíble, mi amor, que tu mamá te haya dejado solo. No. Ya sé. Espérame, mi amor. A lo mejor viene tu mamá enseguida y yo me estoy preocupando. Pero igual. ¿Carlita? Perdón, hijita, que te moleste, pero es que tal vez me das razón de Andrea. ¿Sabes dónde está? Hola, señora. Su hija se fue de vacaciones. Yo me iba a ir con ellos, pero no pude. Ella se fue con su novio y dijo que volvía en diez días. No, no, no puedo creer que mi hija haya hecho eso. ¿Cómo va a abandonarlo así? No. No puedo creerlo. Gracias, mi amor. Dios mío. ¿Cómo puede mi hija ser visto? Ay, qué durita. Pero yo le voy a dar una lección. Lo siento, señora. Usted va a tener que acompañarnos. Lo que usted hizo es un delito. Y es pagado con cárcel. Mamá. Le perdón muchas veces por salvar a mi bebé. Yo no sé lo que hubiera hecho si todo esto hubiera sido verdad. Pero voy a pagar mi condena. Y te prometo que voy a volver. Ay, perdóname, mamá. No te preocupes, hijita. Yo voy a cuidarlo muy bien. Hasta que tú cumplas tu condena y estés preparada para ser una buena madre para mí. Vamos, compañero. Una verdadera madre cuida sobre todo a sus hijos. Ellos son una prioridad. Recuerda que no hay manera de ser una madre perfecta, pero sí un millón de maneras de ser una buena madre.